La vida animal continúa dejando muestras de gran belleza y prueba de ello son los delfines. Estos mamíferos llevan meses campeando a sus anchas en el litoral caballa, sobre todo desde que llegara el confinamiento. La menor presencia de personas y sobre todo del tráfico marítimo hizo que muchos de estos animales se vieran tanto en la Bahía Norte como en la Bahía Sur. Hoy el Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos, el CECAM, ha tenido una iniciativa para poder ver a estos animales en zonas cercanas a la ciudad. Se han podido ver a escasas millas de la Bahía Sur y la imagen de estos delfines ha sido bella. Los barcos han navegado junto a estos delfines que a su vez han jugado un poco con el oleaje, una imagen para el recuerdo de todos los visitantes. Estos animales mamíferos suelen ser vistos en el paso del Estrecho de Gibraltar, pero en los últimos meses se han podido ver en zonas muy cercanas a las playas de Ceuta, como el Chorrillo o Benzú. El CECAM ha querido saber cómo siguen estos delfines y si la vida que llevan continúa siendo como la de estos últimos meses. Todo parece que sigue a la perfección y estos animales están nadando en las aguas del litoral caballar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!